Dice un viejo trovador Que en la ribera floresta Una mañana despiesta Se iluminó de esplendor Una flauta y un tambor En melódico sonar Esperaban el cantar De un indígena chimila Y dibuja en su mochila Tu nombre Valledupar Y dibuja en su mochila Tu nombre Valledupar Tu nombre Valledupar Hasta en el aire se siente El Guatapuri esplendente Aquí nos viene a bañar Su cauce deja al pasar El perfume de granizos La magia de los carrizos De su leyenda ancestral Y el deleite musical En este pueblo mestizo El deleite musical En este pueblo mestizo El valle tierra de amor De leyendas y canciones Y suenan los acordeones Melodias del corazón Y suenan los acordeones Melodias del corazón Jardines de sentimientos Los besos de los juglares Y dejaron sus cantares En los espejos del tiempo Y dejaron sus cantares En los espejos del tiempo Poeta, o sea, tuesta, mi idiota Con el cariño de siempre Recordando a su querida abuela Sara Corzo, maestre ¡Ven! Folclorista vallenato Juan Carlos Castro Arias ¡Ay, hombre, buen paje! Valledupar en tu cielo La luz del canto se mece Y en la memoria florece El cantar de los abuelos Son versos en este suelo Invitan a parrandear Tu nombre, Valledupar Tiene un sentido profundo Y se conoce en el mundo Por el canto popular Y se conoce en el mundo Por el canto popular Valledupar, yo te quiero Paraíso de lealtad El abrazo es hermandad Aquí nadie es porastero Y dicen que los troveros Riegan versos en la greda Como una estela de seda Formada de hermosas flores Quien viene buscando amores Con amor aquí se queda Quien viene buscando amores Con amor aquí se queda El bañera y musical Con calma festivalera Y bailan las piloneras Celebrando el festival Y bailan las piloneras Celebrando el festival Coplas del amor, amor Son versos en ritornelos Y recordando a consuelo La reina de este folclor Y recordando a consuelo La reina de este folclor Y nunca olvidaremos A nuestro periodista William Rosario Rincones Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.